Para analizar esta información sobre el atentado tenemos en directo a la analista político Basen Tajeltine. Hola Asen, el Estado Mayor de Turquía afirma que ese organismo ha sido el blanco de este atentado. ¿Cómo podríamos comentar esa afirmación y qué fines persiguen entonces los autores de este ataque? Recordemos que Turquía ha venido convulsionando a todas las regiones, es decir, prestándose para apoyar a grupos terroristas en la región. También ha venido ejecutando acciones terroristas, es decir, hay un terrorismo de Estado turco contra la población minoritaria kurda en ese país. También ha venido enfrentándose a otros países de la región, no solamente apoyando a terroristas para atacar a Siria, para destruir el gobierno de Bashar al-Assad. También en Irak, también contra Irán, también en Grecia, es decir, Turquía. Está enfrentándose a todos los países vecinos de la región, está convulsionando la región. Y naturalmente quien juega con fuego no puede recibir otra cosa más que fuego también. Quizás todavía no se sabe exactamente quién ha sido. Los autores materiales de este atentado recientemente vivido contra las fuerzas policiales en Ankara. Sin embargo, es posible presumir que las fuerzas kurdas, en respuesta a las acciones terroristas de parte del gobierno de Erdogan, entonces estarían detrás de este atentado. Estamos a la espera de ver quién podría ser el autor de estas acciones contra las fuerzas policiales. Pero recordemos que el Estado turco ha venido cometiendo crímenes de guerra, masacres contra las poblaciones kurdas. Y el pueblo kurdo no va a quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Por otro lado, también es presumible esto de que algunos grupos terroristas apoyados por Ankara, apoyados por Erdogan, estén detrás de este atentado, puesto que también le sirve a Erdogan, al gobierno de Erdogan, limpiar sus manos en eso del apoyo a estos mismos grupos. Porque así podría justificar él de que no está detrás del apoyo a estos grupos. Es decir, de que estos mismos grupos a quienes la falsa comunidad internacional se enfrenta en Siria, él estaría también apoyando a esa falsa comunidad internacional contra estos del mal llamado Estado Islámico, el frente al Nusra, entre otros, quienes sabemos ya han sido financiados, armados por Ankara, para sus propósitos geopolíticos, pero sobre todo para los propósitos geopolíticos de Estados Unidos en toda esa región. Por ende, estamos a la espera de quién sería el autor definitivo, el autor material de estas acciones contra estos grupos policiales de Ankara. Sin embargo, sabemos que es el gobierno de Erdogan uno de los mayores responsables de lo que está padeciendo hoy el pueblo turco, el pueblo kurdo, pero también todos los pueblos de la región. Basen, como comentábamos anteriormente, Ankara ha prohibido la difusión de todo tipo de información sobre este ataque. ¿A qué se debe esa restricción? Naturalmente, Ankara, el gobierno de Erdogan, está tratando de controlar toda la información para evitar que se difundan aquellas que no convenga a los intereses políticos del partido del gobierno de Erdogan. Hay una censura. Sabemos también que varios periodistas han sido encarcelados en ese país, en todos estos años de gobierno del partido de Erdogan, el partido de justicia y libertad, entre comillas, de ese gobierno, pero el objetivo es eso, fundamentalmente, es eso, tratar de que solamente se difundan las informaciones que convenga a ese gobierno y, de cierta forma, construir una matriz de opinión regional, mundial, a favor de sus propósitos geopolíticos. Hace poco también acaba de denunciar el embajador de Rusia en las Naciones Unidas de que Turquía podría estar detrás también de estos grupos que preparan acciones terroristas en Rusia. Esto también le podría servir a Erdogan para limpiar sus manos de estas acciones que se están preparando en Rusia y en todos los países vecinos de la región. Por ende, es algo maquiavélico lo que se ha venido construyendo desde Turquía y que la OTAN ha venido, de cierta forma, secundando, apoyando. Pues muchas gracias por esta valoración sobre este...